Súbete a la voz, y ya me ya apunta a su radiación Gozo para Revolución musical Entro en la disco y es de esa chica mirándome Sigo despacio, cuenta mis pasos, veo en sus ojos que está deseándome No es por hablar ya, pero creo que le gustó O me confunde con un pariente, mejor le voy a averiguar Me acerco a la barra y pido un trago Aprovecho y le invito, le digo hola, nos conocemos Me dice no, pero me gustaría Me aprovecho de la situación, ya que solita cayó Y le susurro al oído por el ruido de la canción Dígame usted lo que quiere hacer Apenas nos conocemos y ya nos deseamos Que te cause buena impresión, tú me llamaste a la atención Hasta de ti si quieres irte o bailar esta canción Esta canción Ya no puedo contenerme, me muero por tenerte Besar tus labios, ya te quiero sentir Dígame que siempre lo mismo, no me haga quedar mal Ya que me tome la confianza de poderla enamorar Dígame usted lo que quiere hacer Apenas nos conocemos y ya nos deseamos Que te cause buena impresión, tú me llamaste a la atención Hasta de ti si quieres irte o bailar esta canción Esta canción Esta es la tropical Pate mamita conmigo y el loro te gusta la salsita Estamos en la disco, gol con fresita Dígame usted, usted, no quede si esta noche Si despacito le sueldo el pelo Y poco a poquito le toco la piel Dígame usted, usted, no quede si esta noche Te voy a convencer y te llevaré Solo di que sí y disfrutemos el momento Dígame usted, usted, no quede si esta noche Dígame usted, no, no, no te hagas mujer Dígame usted, usted, no quede si esta noche Dígame usted, no quede si esta noche Dígame usted, no quede si esta noche Dígame usted, usted, no quede si esta noche Nos fuimos o bailamos, tú decides Como quiera la paso bien Pa' que te goce mi salsa mami Revolución musical Es Lolo Dígame usted, usted, no sabe Te voy a hacer ahora Es Lolo Tropical Mami Revolución musical Música 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 Gracias por ver el video